En este vídeo vamos a hablar de Pedri González con dos grandes noticias, vamos a ver por otro lado otra buena noticia a nivel económico para Barcelona, vamos a ver qué es lo que ha dicho Laporta en una entrevista a TV3 y hablaremos también del futuro de Miralem Pjanic, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, en concreto la primera sobre las dos de Pedri que vamos a analizar, en este caso son unas mini vacaciones que le han otorgado tanto el Barcelona como la selección española. Por fin Pedri podrá descansar, al menos será así salvo que haya cambio de última hora. El FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol han acordado que no se ha convocado para la próxima lista de la roja y así poder disfrutar de unos días libres. Y es que el de Tegueste ha sido uno de los jugadores que más minutos ha jugado esta campaña a nivel mundial, tras un largo curso como azulgrana en el que disputó 52 encuentros repartidos entre Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España. Fue convocado por Luis Enrique para la Eurocopa y por Luis de la Fuente después para los Juegos Olímpicos. Todo esto teniendo en cuenta que apenas ha cumplido 18 años y que la temporada pasada la disputó en segunda división con las palmas, por lo que el salto de nivel ha resultado bastante significativo. El primer choque de España recordemos será el próximo 2 de septiembre ante Suecia, un encuentro clasificatorio para el Mundial de Qatar. Esto por un lado, por otro lado, también referente a Pedri, vamos a hablar del futuro en el Barça y es que en Sport aseguran que el club lo quiere atar varios años más. El Barça no cuajó su mejor temporada en la temporada 2021, a pesar de alzar la Copa del Rey, su tercera posición en la Liga y la eliminación en octavos de Champions a manos del PSG, pusieron en entredicho el rendimiento del equipo. No obstante, si hubiera una gran noticia para la afición culé, fue la explosión de un tal Pedro González López, más conocido como Pedri, con solo 18 años, se hizo con el mando de la medular Azulgrana, Junta Busquets y Frenkie de Jong. Desde el primer momento Ronald Koeman confió en el tinerfeño y su importancia sobre el verde fue creciendo con el paso de las jornadas. Esto le sirvió para ser pieza clave en la España de Luis Enrique en la Eurocopa y en la Olímpica para lograr la medalla de plata en Tokio. 73 encuentros en la 2021 que exprimieron al máximo a Pedri, pero que puso sobre las mesas sus credenciales para convertirse más pronto que tarde en un jugador dominante dentro del viejo continente. Y claro, el Barcelona no quiere perder a su gran activo de presente y de futuro. El diario Sport, en su portada de este viernes, avanzó que la Secretaría Técnica de Can Barça quiere ofrecer al tinerfeño una renovación de contrato hasta el año 2026 y asegurar así que vestirá los colores azulgranas tres temporadas más. Su actual vinculación vence en 2022, al igual que la de Ansu Fati, otra prioridad en el equipo. El citado medio añadió también que el jugador no piensa en otro equipo que no sea el Barcelona y que el acuerdo entre ambas partes podría llegar en septiembre. Los de la ciudad condal quieren tratar con mimo a una joya que cualquier plantilla desearía tener consigo. Y es que aquí podéis ver la portada del diario Sport en la que dice Pedri, cuatro años más, el Barça quiere renovar y blindar al joven futbolista para asegurar su futuro en el club. El tinerfeño tiene claro que su deseo es seguir en el Camp Nou y podría haber acuerdo en septiembre. Vamos ahora a hablar de una gran noticia a nivel económico del FC Barcelona. Oxígeno financiero para el Barça. El club La Urana ha formalizado una operación de financiación con diferentes inversores internacionales con una duración de 10 años y a un tipo de interés medio de 1.98%. Este plan está garantizado con los derechos de televisión. La operación es por importe de 455 millones de euros de nueva financiación y 140 millones de renegociación de parte de la deuda anterior de la entidad en unas condiciones más favorables. Esta operación se ha realizado según la aprobación recibida en la Asamblea de Compromisarios del pasado 20 de junio. Adicionalmente permite la emisión de nueva deuda hasta los 70 millones de euros en caso de que el Barça lo necesite en el futuro. Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero de la operación. Con este plan el Barça consigue una financiación a largo plazo a un tipo de interés más bajo que el existente actualmente, lo cual permite hacer frente a las obligaciones más inmediatas del club y al mismo tiempo asegurar la puesta en marcha del nuevo plan estratégico que ya anunció el presidente Laporta en la rueda de prensa ofrecida pasado lunes. Asimismo el Barça sigue trabajando para concretar cuando obtenga la autorización en una próxima asamblea otro acuerdo de financiación que permita llevar a cabo el SPA y Barça cuyo coste se estima tras las modificaciones que quiere realizar la actual junta directiva en unos 1.200 millones de euros. El acuerdo conseguido según fuentes del Barça demuestra la confianza que con la nueva junta directiva y el nuevo equipo ejecutivo el FC Barcelona genera en el mercado financiero internacional a su vez la fuerza de la marca Barça. Por tanto, muy buena noticia, 455 millones de euros de crédito. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Laporta en la entrevista que ha dado a TV3. El presidente del Barça hablará este domingo a las 22 horas en una entrevista en el programa Revolución 4.0 de TV3 en un avance de la conversación con Chantal Lavina que trata sobre cómo será el mundo de mañana socialmente tras la pandemia y de valores y liderazgo. El mandatario azulgrana explica cómo ha conseguido ser presidente azulgrana en dos ocasiones diferentes y qué revoluciones quiere hacer y va a hacer en el club. En la entrevista grabada el mes de junio antes de la salida de Leo Messi, Laporta comenta el compromiso con la sociedad que es uno de los pilares del Barça y que los proyectos sin alma no hacen historia. Laporta cree que un liderazgo se tiene que basar en las emociones y reafirmó que los pilares del Barça son Cruyff, la Masía, Cataluña y Unicef. Durante la grabación Laporta se emocionó al hablar de sus hermanos que le han ayudado a alcanzar la presidencia blaugrana por segunda vez. Y hablando del papel y protagonismo de las futbolistas del primer equipo femenino este pasado año dijo lo siguiente, no tardaremos mucho en ver a una mujer presidente del Barça en menos de 10 años e incluso le pone nombre a quien él cree que será. Además al tocar el tema del Barça y su trayectoria añadió, no todo vale para ganar, se tiene que perder el miedo al fracaso dijo y en un contexto más personal que deportivo. Agregando lo siguiente, la pandemia nos ha hecho dar valor a las cosas que teníamos por irrelevantes. Por tanto esto es un adelanto de lo que ha dicho Laporta en esta entrevista TV3. Vamos a hablar ahora de Miralem Pjanic y otra nueva opción que tiene de futuro el Bosnio. La margarita de Pjanic se sigue deshojando. El centrocampista no cuenta con la confianza de Ronald Koeman que no ha conseguido nunca encajarlo en sus esquemas y el Barcelona anda buscándole una salida desde el inicio del mercado de fichajes. El último equipo que habría mostrado interés en hacerse con sus servicios, tal y como afirmó Sport Italia, sería la Fiorentina. El equipo italiano busca reforzar su centro del campo y ve en el ex de la Juventus una buena opción para ello. Sin embargo, la operación no resultará sencilla. Pjanic tiene un salario de casi 10 millones de euros anuales, cifra inasumible para el conjunto Viola que buscaría llegar a un acuerdo con la entidad culé para afrontar la incorporación. Según el citado medio, la idea sería que llegase en calidad de cedido desde la ciudad condal y que los azulgranas le pagaran el 30% del sueldo, un encaje de bolillos que podría resolver la situación. Por tanto, otra opción también en Italia. Para Miralem Pjanic nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!